Hola amiguitas, hoy vamos a enseñarles a elaborar otro estilo y diseño de pies descalzos para las bebés. Son accesorios infantiles que ustedes pueden vender con la balaquita delgadita de elástico, flores canzachi, tres colores, hemos utilizado cinta raso y el moñito de cinta falla. Botoncitos o perlitas, lo que ustedes consigan en el mercado y aplicaciones en porcelanicrón. Vamos a elaborar un diseño, para eso vamos a utilizar los siguientes materiales. Para la balaca ustedes van a cortar 35 centímetros de elástico de centímetro y medio de ancho. Para las florecitas, que son las canzachi, ustedes van a utilizar cuadraditos de cinta o de tela de 4x4, seis pétalos por cada flor, aquí hemos utilizado verde, morada y fucsia. Entonces, seis pétalos por cada color de flor que ustedes vayan a elaborar. O si es el mismo tono, entonces tres florecitas. Vamos a utilizar tres botoncitos para cada flor que ustedes consigan en el mercado. Círculos de cinta para colocarle en la parte de atrás de las florecitas, de la misma cinta que ustedes utilicen. Pueden recortar circulitos y un moño de cinta falla que vamos a utilizar 2.5 centímetros de ancho y 28 centímetros de larga para un moñito que es el que le colocamos a la balaquita. Los pies descalzos, 26 centímetros de elástico de centímetro y medio, van a cortar dos tiritas, van a hacer dos florecitas. Aquí vamos a combinarlas, aquí ya tenemos la combinación de los tres colores que les mencionamos anteriormente. Para eso ustedes van a utilizar los mismos cuadrados de 4x4. Y van a utilizar cuatro pétalos morados, cuatro fucsias, cuatro verdes, la combinación que ustedes deseen. Aquí les voy a nombrar los colores para que ustedes cuando vean el video tengan en cuenta cómo se elaboró la flor. Dos botoncitos de los que les acabamos de comentar. Círculos de cinta, dos tiras de cinta falla para el moño 2.5 centímetros de ancho, 28 centímetros de largo. Entonces aquí vamos a armar lo que son los pétalos para las chicas que ingresan a nuestro canal. Esta es cinta raso, vamos a doblar de esta manera los extremos hacia el centro, doblan por la mitad. Si ustedes tienen pinza las pueden utilizar, si no simplemente van pasando calorcito con el encendedor, con una velita y tienen que quedar bien pegaditos. Cuando ya están bien pegaditos en la parte de abajo van a abrirlos y a formar lo que es el pétalo. Para que quede planito en la parte de atrás ustedes van a aplicar un puntico de silicona, sostienen tantico y ya les queda bien bonito lo que es el pétalo para que ustedes elaboren estas florecitas. Entonces acá ya tenemos listos los seis pétalos de nuestra flor, el círculo y lo que es el botón. Vamos a empezar a ensamblar. Vamos a utilizar silicona, si ustedes quieren aguja de no lo pueden elaborar. Cuando ya hayan pegado los pétalos aplican silicona al último pétalo y simplemente lo cierran con el primero que acá hay que colocar. Sostenen tantico. De esta manera ya tenemos lo que son las florecitas cansachis pequeñitas combinadas, tres colores. Ahora vamos a armar lo que es el moñito, aquí ya los tengo listos, les voy a mostrar como lo pueden hacer ustedes fácilmente. La tira, vamos a marcar la mitad. Y aquí vamos a sellar las puntas. Doblamos la cinta de esta manera, la otra de esta forma. Así que hay que quedar igualito a todos los lados. Utilizamos aguja hilo o funcimos manualmente. Lo único que les queda es colocarle algo en el centro para que les tape la costura del mismo color o un retacito de los que ustedes tengan igual va a quedar tapado. Para este moñito es la misma medida, aquí vamos a doblar la cinta, doblamos, armamos las orejitas, fruncimos manualmente o con aguja y ya nos va a quedar lo que es el moñito. Pruncimos, cortan las punticas y les va a quedar este moñito. Aquí vamos entonces a colocarle la florecita y vamos a colocar en la misma posición el tono para que nos quede parecitos. Ya aquí tenemos las tres flores que se arman del mismo procedimiento que hemos armado. Tenemos acá lo que es la balaquita, aplicamos silicona. Con un mismo retacito del mismo caucho vamos a aplicar nuevamente silicona y vamos a tapar la costura. Aplicamos otro poquito de silicona. Ya queda la bandita lista, pegadita para que la utilicemos. Aquí vamos a colocar el verde en el medio, aplico silicona y vamos a ir pegando la bandita por detrás. Así nos guiamos que nos quede bien centradita. La siguiente flor. Que nos queden pegaditas, no nos vayan a quedar muy separadas para que no se nos vaya a abrir. Ahorita les muestro como lo vamos a terminar. Acá abren de esta manera, aplican silicona a lo que es la bandita y un poquitico a la flor. De tal manera que al pegarla se una, no se le vaya a abrir el accesorio cuando lo pongamos a la niña en la cabecita. Dejamos secar. Ahorita lo vamos a ver bien que nos quede perfecto. Quitamos todos los excedentes de silicona. Mientras tanto vamos a pegar el moñito. Aquí también vamos a abrir y a pegar. Si no aplicamos en medio de las flores no se nos va a abrir muy feo el accesorio y nos lo van a devolver. Dejamos secar. Ustedes ahí en casita lo revisen. Los pies descalzos. Marcan la mitad. Marcan la mitad. Armamos el ocho. Marcan la mitad. Y ya tenemos acá los dos listos. Vamos a pegar. No nos vemos aquí. y ya nos queda listo el accesorio totalmente pegadito, armadito yo sé que les va a gustar la idea van a utilizar todos los retacitos de cinta ancha que nos van quedando esperamos, no se les olvide sus comentarios Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad